Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Surfon Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos al análisis completo del Blue Pure XR. Empezamos con el video, ¡vamos! Primero que nada quería pedirles disculpas por no haber podido subir video en estos 4 días que pasaron. Es que bueno, cambió mi situación fiscal en lo que respecta al negocio y bueno, todo aquel que vive en Argentina sabe el lío que es hacer trámites acá y bueno, no solo hacer un trámite sino varios y bueno, todo eso me dejó agotado, sin tiempo y más, bueno, el trabajo así que la verdad estuve muy muy ocupado y realmente no pude grabar video así que mis disculpas, pero acá volvemos, no los voy a dejar así que vamos con el análisis de este Blue. Este celular hace muy poquito que está en el mercado es de agosto de este año y ya lo tenemos nosotros analizando para ustedes la verdad que anda muy bien, lo estuve utilizando como teléfono personal y la verdad que me gustó mucho pero vamos a analizarlo por parte, como hacemos siempre empezamos por el diseño y la verdad que personalmente me gusta eso siempre va a gusto personal pero en la parte frontal y en la parte trasera la verdad que tenemos un lindo diseño vamos a ver que las líneas de la señal en la parte trasera están bien implementadas no molestan, no hacen un feo diseño la construcción está bastante bien también tenemos un cuerpo totalmente de metal en protección para la pantalla tenemos Corning Gorilla Glass 3 así que vamos a tener una linda construcción en cuanto a la sensación del uso de los botones es bastante buena pero vamos a ver que por ahí se presionan con facilidad por ahí lo estamos presionando y no nos dimos cuenta tanto los de volumen como el de bloqueo y encendido en cuanto al Corning Gorilla Glass 3 creo que está bien que hayan incluido esta protección pero podrían haber incluido una versión más nueva ya que hace rato que está Corning Gorilla Glass 4 ya salió Corning Gorilla Glass 5 así que podrían haber incluido una versión un poquito más nueva ya que si bien es resistente Corning Gorilla Glass 3 se raya con facilidad hay un detalle que me gustaría aclarar que ahora por ejemplo si ustedes ven no sé si ahí está enfocando no lo tengo viene con unas gomitas de azules tanto en el borde, en la parte frontal como en la parte trasera y la verdad que se salen con facilidad tanto meter y sacar del bolsillo se va como despegando y bueno, al final la tuve que sacar porque si no quedaba fea que quedaba como sueldito no se preocupen, debajo de esa gomita azul hay solamente metal pulido así que no va a quedar feo si ustedes la sacan pero la verdad que podrían, si la incluyen podrían haberla pegado de una mejor manera cosa de que no se salga con tanta facilidad o directamente no colocarla en cuanto a las dimensiones están bastante bien conseguidas 15,43 centímetros de alto 7,49 centímetros de ancho y 7 milímetros de espesor la verdad que bastante delgadito en peso no es ni muy liviano ni muy pesado 147.2 gramos la verdad que está bastante bien en cuanto a la pantalla vamos a tener un lindo display AMOLED es el panel tenemos un tamaño 5,5 pulgadas que está bastante bien me gusta este tamaño de pantalla el porcentaje que ocupa la parte frontal del equipo es 72.2% lo cual está bien que supere el 70% y vamos a ver que los bordes de los costados la verdad que son bastante finitos y eso estéticamente lo deja bastante bien la resolución de este panel es 1080 x 1920 o sea full HD y nos da 401 píxel por cuadrada esa es la densidad que no está para nada mal algo que no sé si es el nuevo gama alta de blue si es la evolución del Pure XL lo cual no me gusta que hayan bajado la resolución en el caso que sea así no lo sé no sé si va a salir un Pure XL2 pero la verdad que si es así el tamaño de pantalla bueno, buscaron otro diseño todo bien pero si el anterior era 2K porque este tampoco es 2K igualmente estoy hablando sin saber como en aquel programa hablemos sin saber la verdad que no sé si será la evolución del Pure XL o será otro equipo más de gama alta de blue así que la resolución si bien es un equipo que tiene especificaciones de gama alta creo que la resolución podría haber sido un poquito más y jugársela un poquito más igualmente el display este se ve bastante bien tenemos un buen balance de blancos satura un poquito ahí los colores pero no demasiado lo cual nos deja una buena sensación la resolución está bien la pantalla se ve muy bien se ve nítida se ve con un buen contraste la verdad que no tenemos quejas con respecto a la pantalla así que hemos podido disfrutar bien de lo que es juegos de lo que es contenido multimedia así que van a tener un buen display en el cual se van a sentir a gusto cuando lo estén utilizando tenemos un muy buen brillo de pantalla no se nos dificulta ver cuando estamos debajo del sol o sea en exteriores si obviamente no es para estar viendo videos pero para mandar mensajes ver mensajes chequear el face por ahí la verdad que no se nos va a dificultar cuando estemos bajo el sol tenemos un buen brillo tenemos tecnología 3D Touch esto significa que el teléfono está preparado para reconocer la presión que ejerzamos sobre la pantalla si apretamos una vez va a ingresar a la aplicación si lo mantenemos apretado como siempre se va a poner los iconos como el todo en movimiento preparándose para acomodarlos eliminar aplicaciones y demás pero si nosotros ejercemos una mayor presión sobre ciertas aplicaciones que están preparadas para el 3D Touch nos va a tirar diferentes opciones por ejemplo si apretamos con mayor fuerza en el icono de llamada nos van a aparecer los últimos contactos a los que llamamos y nos va a aparecer la opción de nuevo contacto si apretamos sobre la cámara nos va a aparecer opciones de selfie video y foto instantánea así que la verdad que me gusta que tenga esta tecnología no todos los teléfonos de gama alta hoy en día lo tienen si bien no es tan nueva esta tecnología pero no muchos lo incluyen así que está bueno que un teléfono de blue lo incluya y la verdad que está bueno a veces te ahorra algunos pasos esta sensibilidad de 3D Touch se puede configurar si queremos que sea liviana media o más pesada así que eso va a depender de cada uno como le guste apretar si mucho o no tanto así que yo le puse la más liviana por las dudas me da miedo de romper el teléfono así que pero bueno contamos con esta tecnología que está bastante buena en sistema operativo tenemos Android 6.0 más malo el último hasta ahora eso sí tenemos la capa de personalización propia de blue la cual bueno ya vimos en el vivo 5 Pure XL y demás pero que no ha tenido muchos cambios para el este nuevo Android si bien todos los equipos que probamos con esta capa de personalización eran con Lollipop pensé que para Marshmallow Blue la iba a cambiar un poquito y mejorar algunas cosas pero prácticamente tiene lo mismo no ha cambiado prácticamente nada los iconos siguen igual así que no hay mucho que decir eso sí que modifica bastante tenemos todas las aplicaciones en nuestro escritorio no hay un box de aplicaciones tenemos la barra de notificaciones deslizando de arriba hacia abajo pero las configuraciones rápidas de abajo hacia arriba las podemos modificar las cuales queremos que aparezcan primero o no en cuanto a configuraciones está dividido en dos en configuraciones básicas y en configuraciones avanzadas tenemos algunos gestos y entramos en accesibilidad y no hay demasiado o muchas cosas más que contar es una capa de personalización que personalmente pensé que iba a cambiar un poquito más pero no hay mucho que decir en el sistema funciona bastante bien es rápida eso también obviamente depende un poquito de lo que es el hardware del dispositivo pero en las aplicaciones de sistema esta capa de personalización se mueve bastante bien si bien he visto que por ahí tira algún pequeñito 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 lag en donde no debería y creo que eso es culpa entre comillas de lo que es la capa de personalización y algo que todavía no modificaron y esperaba que o modificaran o arreglaran es que cuando cerramos la multitarea es como que las aplicaciones se vuelven locas cerrándose no es como que lo hace todo continuo y de manera pareja y pensé que lo iban a arreglar para el Android 6.0 pero no lo hicieron lo sigue haciendo de manera de la misma manera si bien no es un problema pero estéticamente no queda muy bien en cuanto a hardware tenemos un Mediatek 6755 perdón este procesador Helio P10 el cual es de 8 núcleos 4 núcleos a 1.9 GHz y 4 núcleos a 1.0 GHz tenemos un GPU un procesador gráfico Mali-T860MP2 y tenemos 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna expandibles hasta 64 GB más así que está muy bien el tema de la memoria este hardware la verdad que es muy bueno en cuanto a aplicaciones del día a día redes sociales mensajería la verdad que se comporta de manera excelente prácticamente instantáneo al abrir todas este tipo de aplicaciones me había quedado sorprendido por ejemplo con el Blue V25 lo rápido que era para abrir aplicaciones como Facebook o redes sociales bueno este es un poquito más rápido todavía es prácticamente instantáneo obviamente no se tilda no nos tilda el AX cuando salimos y entramos de aplicaciones es rápido se mantiene muy bien la memoria RAM que es bastante ayuda mucho a lo que es multitarea y demás así que es un muy buen hardware en cuanto a aplicaciones o juegos de alta calidad de gráficos se ha comportado muy bien también no hemos tenido tildamientos de imagen de sonido ni nada por el estilo la verdad que se comportó muy bien eso sí por ahí baja un poco los fotogramas por segundo es notorio pero no llega al punto obviamente de tildarse ni nada por el estilo la verdad que se comporta muy bien pequeño detalle que me gustaría observar y mencionarles obviamente acá siempre decimos todo por ahí y de vez en cuando el FIFA 2016 se me cierra así de la nada se cierra la aplicación no sé por qué no me pregunten pero se cierra de vez en cuando no es que es tan molesto de que se cierra a cada rato pero de vez en cuando se cierra así que es un detalle a tener en cuenta pero en cuanto a aplicaciones y juegos de alta calidad de gráficos lo tira muy bien no hemos tenido problemas tenemos unas cámaras de 16 megapíxeles en la parte posterior 8 megapíxeles en la parte frontal la cámara posterior cuenta con un láser infrarrojo el cual sirve para un rápido autofocus déjenme decirles que realmente funciona muy rápido el enfoque realmente me ha sorprendido lo rápido que enfoca cuando movemos queremos enfocar una cosa vamos a enfocar otra realmente ha funcionado muy bien tenemos obviamente flash LED tenemos geotagging foco táctil tenemos HDR y la opción de grabar video en 1080p a 30 fotogramas por segundo la aplicación de cámara la verdad que es lo que veníamos viendo prácticamente no hay cambios tenemos algunos filtros tenemos algunas opciones para ciertas condiciones de luz o según la fotografía que nosotros querramos sacar pero no hay cambios a lo que veníamos viendo en los otros dispositivos que tienen la misma capa de personalización tenemos obviamente para aquellos que saben de fotografía la opción de modificar ciertos parámetros pero es prácticamente lo que veníamos viendo en cuanto a resultados con la cámara posterior y la frontal voy a hablar de las 12 en este momento cuando hay muy buena cuando hay buena iluminación realmente son excelentes cámaras me ha sorprendido la nitidez tanto de la cámara posterior como de la frontal son muy buenas realmente cuando hay buena condición de luz la frontal también me ha sorprendido tiene bastante detalle eso sí satura saturan un poco los colores lo que es un poco rojo bien rojo lo hace un poquito más tirando al naranja así que es algo a tener en cuenta si hay alguna de ustedes que directamente no le gusta para nada que sature bueno por ahí esta cámara tal vez no les guste pero es una cámara que realmente da muy buenos resultados por el tema de la nitidez por el tema del detalle la verdad que es una nos ha dado unos excelentes resultados tanto la cámara posterior como en la frontal en interiores si hay buena iluminación todavía van a mantenerse buenos resultados pero cuando baja un poco la condición de luz si bien la apertura es a 1.8 se ve bastante ruido eso es lo que no me ha gustado tanto si bien no esperaba que sea como la del LG G5 o la del S7 si bien me pareció un poco exagerado el ruido que aparece en la fotografía cuando hay baja condición de luz pero en los demás en las demás condiciones y con flash la verdad que se ha comportado muy bien nos ha dado muy buenos resultados la cámara frontal no tiene flash LED pero si vamos a ver que la pantalla se ilumina se pone en blanco para darnos un poquito más de iluminación el sonido del altavoz la verdad que es bastante bueno tiene un buen volumen eso me gusta eso si cuando está el volumen máximo no se satura pero pierde un poquito de nitidez así que siempre hay que dejarlo uno o dos niveles un poquito más bajo del máximo y la verdad que se va a escuchar bastante bien a mi parecer le faltó un poquito de graves pero ya les digo tiene un muy buen sonido como siempre les mostramos obviamente no me voy a olvidar del lector de huellas que lo tenemos en la parte frontal debajo de la pantalla también funciona como botón home y realmente funciona muy bien cero problemas cero críticas bloqueamos la pantalla queremos desbloquear primero tenemos que encender la pantalla o sea presionar una vez y luego dejamos el dedo ahí prácticamente instantáneo el desbloqueo es muy rápido realmente como ustedes obviamente están viendo así que cero críticas ni una sola vez no me reconoció el dedo o sea la verdad que muy bien bien preciso y bien rápido en conectividad vamos a contar con wifi bluetooth 4.0 gps con agps fm radio la verdad que muy bien ahí y tenemos usb tipo c también contamos con redes 3g y 4g levantan lo más bien 4g acá en la argentina así que no van a tener problemas eso sí no tenemos nfc no sé por qué pero no tenemos y la verdad que creo yo que es algo prácticamente necesario para un teléfono de gama alta hoy en día algo que he notado es que por ahí la conexión a wifi es siempre un poquito menos que con otros dispositivos por ejemplo que con mi s7 tengo 3 líneas con el s7 con este tengo 2 entonces cuando en el s7 tengo una en este directamente se desconecta así que es un poco más baja el alcance se ve delante los sensores con los que vamos a contar en este dispositivo tenemos acelerómetro proximidad y también giroscopio así que aquellos que les guste ver videos en 360 o utilizarlos para aplicaciones de realidad virtual no van a tener problemas para utilizarlos con obviamente estos que tengo aquí que son los VR box o lentes de realidad virtual para smartphone así que está bien completido en cuanto a sensores la batería obviamente no se extrae no se abre el equipo tenemos 3000 mAh de batería obviamente no es enorme pero está muy bien para este equipo que tenemos 5,5 pulgadas y una resolución no tan pesada así que está muy bien la autonomía es buena vamos a tener sí o sí más de un día seguro de batería así que no vamos a tener problema con la duración por lo que he visto no hay más que el ultra ahorro ese de energía que hacen que es para que se ponga en blanco y negro el equipo pero busqué un ahorro de energía normal y no lo encontré así que si ustedes lo encuentran déjenmelo aquí en los comentarios pero la autonomía es bastante buena tenemos carga rápida pero no es tan rápida como yo pensaba así que hay que tener en cuenta eso pero no carga lento obviamente pero por ser carga rápida no me pareció muy este Blue Pure XR se puede conseguir en dorado y gris como lo tenemos nosotros se puede encontrar a un precio aproximado de 9000 pesos argentinos y la verdad que está muy bien el precio para lo que nos ofrece Blue en este dispositivo tenemos muchos puntos positivos como la construcción también la rapidez en cuanto a aplicaciones de sistema y redes sociales las aplicaciones del día a día nos va a tirar todo tipo de juegos las cámaras son muy buenas con buena iluminación tenemos buena duración de batería tenemos el lector de huellas que es rápido tenemos el giroscopio que muchos lo buscan así que está muy bien creo yo que por ese precio Blue nos ofrece muy buenas cosas puntos negativos puede ser que la cámara con baja condición de luz tira mucho ruido que no tenemos NFC que por allí la resolución si es la evolución si llega a ser la evolución del XL podría haber sido 2K entonces hay cositas lo que les comenté del juego del FIFA que cada 15 20 minutos por ahí se me cierra la aplicación son puntos a tener en cuenta si uno quiere obtener uno de estos dispositivos pero la verdad que me ha gustado mucho lo he utilizado como teléfono personal y la verdad que realmente me quedó una muy buena impresión de este dispositivo espero que les haya gustado este análisis si es así no olviden dejar su manito arriba que aparece aquí abajo suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejar su comentario tanto del video como del Blue Pure XR a ver que les pareció no se olviden por favor como siempre de compartir este video y de seguirnos en nuestras redes sociales que se la dejamos aquí abajo en la descripción muchísimas gracias y nos vemos en el próximo chau chau y nos vemos en el próximo